Estás escuchando el Litoral Podcast, la Semana en Noticias, el resumen de todo lo que pasó, y tenés que saber. Auspicia la Semana en Noticias, Banco Vica. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dejó habilitado el periodo ordinario de sesiones en la legislatura. Con orden de las prioridades, con orden de las finanzas, manejándonos con mucha austeridad, y por supuesto, va de suyo, pero con honestidad, es posible que la provincia empiece a hacer cosas. Y como decíamos recién, ya estamos anunciando obras nuevas, rutas nuevas, obras importantes, pusimos en marcha obras que estaban ralentizadas o que estaban paralizadas. Y por supuesto, cosas importantes, la cuestión de seguridad. Cremios docentes y de empleados públicos, cuestionaron el ofrecimiento salarial que formuló la provincia de Santa Fe para los meses de abril y mayo. Para nosotros no alcanza, porque implicaría que los primeros días de junio, con esta propuesta, estemos recuperando la inflación de enero y una parte de la inflación de febrero. O sea que los primeros días de junio tendríamos más de tres meses de pérdida salarial. Más de 2.000 estudiantes prometieron lealtad a la Constitución Nacional en la Plaza Cívica del Museo de la Constitución en la ciudad de Santa Fe. Tenemos que empezar a aprender los argentinos que la Constitución es parte de nuestra vida cotidiana y no un libro que tenemos ahí en la biblioteca olvidado. Y ojalá en cada acción, respetando a los adultos mayores, respetando las normas, respetando a nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, en cada acción se está respetando la Constitución. Tres ofertas se presentaron para la compra de 700 patrulleros para la policía de la provincia de Santa Fe, con un presupuesto oficial de más de 27.000 millones de pesos. Para la adquisición de 700 patrulleros para la policía de Santa Fe, esto se suma a la gestión directa que ya está prácticamente finalizada y con pronta entrega de 10 patrulleros más que van a estar llegando probablemente la semana que viene, ya con todo equipado para ponerlos en funciones. La verdad que nosotros hemos atravesado un inicio de gestión signado por optimizar una flota policial y un conjunto de recursos que era sumamente escaso. La Municipalidad de Santa Fe abrió un concurso de precios para que se presenten todas las empresas que estén interesadas en participar en el programa de recuperación y refuncionalización del alumbrado público en 19 barrios de la ciudad. Cuando asumimos teníamos 17.000 reclamos sin resolver, por lo cual esta cuestión de la iluminación venía siendo un tema claramente que se fue agravando con el tiempo, pero partimos de una base bastante compleja desde la ciudad y a su vez con una sola camioneta para poder hacer los recambios. Actualmente ya hemos logrado a través de la dirección de talleres recuperar 5 hidroelevadores. Parte de esta obra también en los 19 barrios de refuncionalizar la iluminaria de cada barrio, también vamos a estar trabajando en el resto de la ciudad con obviamente la dirección de alumbrado público y electromecánica del municipio. Con distintas actividades se recordaron los 21 años de la inundación del río Salado en la ciudad de Santa Fe. Esto fue un trabajo que hicimos con la gente del diario Litoral, con Mauricio Barín, para recordar estas fechas, que se vea lo que pasó, para pensar de acá en más. Hay fotos que no están en la muestra, por ejemplo, que se ven las cazabombas viejas abandonadas, cuando tendrían que haber estado funcionando, bueno, y un montón de obras inconclusas desde ya. Seguramente muchos de estos temas tendrán su continuidad en los próximos días, pero eso será motivo para un nuevo encuentro. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com Auspicio Semana de Noticias, Banco Vica.